Por tercer año consecutivo, los presidentes de las Cámaras de Diputados, Gabriela Montaño y del Senado, José Alberto González, fueron ratificados en sus cargos. La decisión fue tomada por las nueve bancadas del oficialista Movimiento al Socialismo. Ambos asumieron las presidencias por primera vez en enero del 2015, iniciado el nuevo mandato del presidente Evo Morales y un nuevo periodo legislativo. González es comunicador y cumplió también funciones en el servicio exterior, mientras que Montaño es médica de profesión y ex senadora por Santa Cruz. El MAS también ratificó como jefe de bancada nacional en diputados a David Ramos y en el Senado fue designado Pedro Montes, quien fue dirigente de la Central Obrera Boliviana.